Hola, pero que recibimiento a la Flavia, a la Carlos, la verdad que un placer estar acá con ustedes que bueno, que nada, le dan este lugar importante al espectáculo, bueno y Carlos que es mi institución del espectáculo yo te juro, es impresionante y bueno, Flavia también, así que nada, me encanta volver a Rosario siempre es un placer volver con este show que se las trae, super camaleónica, que tiene de todo, que no le falta nada y haces personajes tan difíciles, porque hay que decirle a la gente, ella no solamente se caracteriza, baila, sino que canta en vivo, eso es increíble vos sabes que la gente lo agradece mucho, porque muchos se encuentran de pronto, vienen a ver el show y vienen a buscar imitaciones, humor pero de pronto se encuentran con Liza Minnelli, con Lady Gaga, con Cher, hablemos, nada, con Tini Stoessel, con Pantoja que el otro día te recibió en el camarín, que pasó allí, que energía, que energía que tiene esa mujer, yo te digo que la fui a ver por primera vez un poco también para, me encanta ver en persona a las que interpreto, y me recibió increíble en bata, es más, estar allá con la bata medio que se le abría como muy relajada, y me dio un abrazo tremendo y me recibió y me dijo, Fátima quiero que hagamos algo juntas en España así que bueno, o sea una bendición, le gustó tu imitación me gustó, le gustó es fácil, pero de cualquier manera, digo, allá vamos diría chiquita, así que España y por supuesto con chiquita, allá vamos España, con Pantoja, con Bermejo, con Flavia, con todo, con todo cerrar los ojos que vuelve pronto, que vuelve, tiene que guardar las chiquitas creo que el mes que viene, decime una cosa, Flavia, hiciste un, Flavia, Fátima, stop acá para llegarte a Broadway, porque en un rato está en un Broadway explotado sí, por supuesto, te agradecemos que te hayas hecho este tiempito, porque en un ratito salís al escenario y con todos estos personajes tan difíciles, bueno, ¿cómo hacés? no, porque siempre decimos, el artista es todo, es integral, no es solamente como canta o solamente como imita o como se viste, es todo exacto, es la energía, el carisma, la gracia que uno le pone, la onda y bueno, el profesionalismo, eso es lo que te mantiene también tantos años, viste porque llegar por ahí un golpe de suerte puede llegar cualquiera, pero mantenerse tantos años en una industria tan difícil donde hay que renovarse todo el tiempo, conquistar al público bueno, y eso viene pasando, yo te digo, no puedo creer ya tantos años con el cariño de la gente y mucho público nuevo que se suma a través de redes impresionante lo que va pasando pero además te obliga a estar ayornada con la actualidad, porque vos hacés personajes que tienen que ver con la política Lilita, la Vidal, Cristina, y eso te obliga a aludir a cosas que pasan hoy, por ejemplo todo el tiempo entonces todo el tiempo tenés que estar leyendo y hacer humor con eso también ¿qué es lo que más le gusta a la gente? ¿qué es lo que se van a encontrar hoy, ahora en un ratito en el Teatro Broadway? porque ya de acá me voy al Broadway y mañana también funciones explotadas, vamos a colocar 21 a 30 21 a 30, ya están preparando ahí el cartelito de localidades agotadas porque ya va a estar todo agotado pero los caminos de Rosario, decía Antonio Carrizo, se hicieron para volver, así que esto te traen nuevamente acá nuevamente acá, sí, totalmente a mí, ¿sabés cuál es el personaje que me parece soñado? a ver sí, Azul ay, pero yo le voy a cerrar los ojos a ver hola, hola, Telefe, hola Rosario, hola Bermejo, qué alegría verte hola, Claudia hola ¿vos también? ¿me extrañaban? sí mira cuánto hace que no te veía que estabas con Soldán, con Silvio ay, con Quincho ay, qué lindo está Quincho, con esas poesías que tiene la risa y Azul, porque nosotros la tenemos a Azul, que es de acá de Teleferros claro, juega lo que es con Yatra claro que ahora estoy con, de invitada de honor dice que ahora no hago televisión y vuelvo para hacer un pinguiti y no podía dejar de venir a Rosario porque Rosario está más cerca que nunca los quiero, sí y ahora en una proyección astral te vas al Enjoy porque hoy estrenas Piel de Judas exacto, ¿viste? entonces estoy llenando qué hermoso con esas cosas que pasan de día y no te cruzaste a Moria en Ibiza, que está con con Galmarini, que me fui a casar en Ibiza yo nunca, siempre dije, no me voy a casar, qué es eso de casarse al final con Galmarini, nada me puede, este hombre me puede la cabeza que tiene así que me casé y como me puede también vengo a Rosario al Teatro Broadway los quiero hoy, mañana, hoy, aquí, ahora en un ratito y mañana ¿no te aburre de estar comiendo, por ejemplo con Maza y con Galmarini y con la hija, con Malena? ¿le pasan bien? no, 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 me encanta me encanta Maza porque yo pensé que era medio muñequito así que lo veía siempre pero no es ningún tarado ese, no es ningún Gil así que nada, me encanta esta familia vos sabés que tengo una familia muy eclética son todos famosos, Sofía, todos así que los quiero Kisses for all y mi me salieron esta platea exclusiva y tenés todos los personajes mi pregunta eterna es yo también tengo una, vengo de una familia de artistas y sé lo que implica la preparación vos te preparás todos los santos días de la vida cada minuto, ¿no? sí, yo me preparo mucho y la gola claro, la garganta la voz, el cuerpo, la elongación la parte aeróbica porque realmente tengo mucho desgaste arriba del escenario a veces cuento que bajo dos kilos por función porque realmente es una entrega enorme física, vocal, emocional y me gusta mucho romper la cuarta pared por eso todo el tiempo estoy hablando con la gente y la gente me hace preguntas a mí a los personajes es como todo muy loco y muy divertido por eso la gente lo disfruta tanto ¿qué te pasa en la calle con la gente? porque más allá de que sos una figura querida y reconocida te piden personajes cuando te das un negocio y demás porque debe ser difícil la gente recibe mucho cariño por parte del público en la calle en un taxi no sé, donde sea la gente es muy amorosa conmigo mucha buena onda a veces me piden pero generalmente me saludan a mí me dicen ¿cómo te sigo hace tanto? te amo, te quiero la gente es muy buena onda me tiran la cabeza tenés que manejar mucho también, ¿no? porque esto ya de ir de un personaje al otro como decía Charly sos un montón en una sola ¿cómo manejas? y la info de cada personaje poder improvisar en cualquier momento sobre cada personaje tenés que tenerla muy clara muy arraigado el personaje pero bueno de eso se trata de trabajar todos los días de ir creciendo y que has crecido un montón porque yo me acuerdo de tu primer show en un casino que enfrenta en Entre Ríos a cara limpia con un vestuario único y de pronto eran 100 personas en una por eso yo digo es muy camaleónico y muy difícil de lograr y aparte la verdad Fátima hay que decirlo te metiste en un mundo que hasta ese momento había sido el del capocómico todos hombres ¿no? sí, sí exacto rara avis sí, los comienzos por eso fueron a veces raros porque me decían pero ¿cómo una mujer capocómica? ¿te costaba? ¿te costaba que te abrieran la puerta? sí, me costaba y me miraban algunos como de reojo como diciendo no, las mujeres no hacen reír me lo han dicho mucho pregúntale a la hija de Nini ¡ay, sí! era una capa ¿no? por Dios no, Nini Marshall bueno, allá arriba además para aquella época que adelantada que era esa mujer por Dios que pionera y bueno las mujeres siempre marcamos ¿viste? fuerte pisada fuerte y venimos con una fuerza como muy especial bueno ha llegado desde hace ya un tiempo en una época especial donde las mujeres que tienen ganas y que se animan y que viste que hay que demostrar el triple a veces ¿no? para que te crean hay que demostrar el triple pero es como el momento ideal es el momento ideal y es como nuestro momento así que está buenísimo y sí había que demostrar lo cual te obliga a crecer más así que está bueno y además ella por ejemplo en el tema político que es un tema candente en este país maneja el yin y el yang porque tiene alguien muy mansa como la ex gobernadora de Buenos Aires la Vidal que es tranquilita y que le sale quisiera como escucharla buenas noches a todos estamos acá acompañándote vinimos a Rosario porque Rosario está cada vez más cerca queremos acompañarte y decirles a los que están gobernando basta nos cansamos de los atropellos por favor por favor sacala sacala por favor vengo a saludarlos a todos y a todas y decirles que los acompaño que el dólar vamos a tratar de frenar el dólar de frenar no van a poder viajar no van a poder van a estar todos acá juntos y revueltos muchas gracias a todos y a todas que me está faltando Lilita un toque de Lilita antes de Irma Rosario las estamos investigando a todos están todos investigados están todos sospechados de tener empresas offshore offshore nunca nunca me corto Fátima muchísimas gracias gracias por haber venido gracias